Bueno, como pueden ver, pues ellos ya se deshizo cenudo de personas porque ya llegaron a regañarlos. Ya llegó las autoridades a regañarlos que no estuvieran haciendo estas reuniones. Así que se terminó el baile, señores. Aquí acaban de regañar a todas estas personas porque están reunidas. Ya ves lo que pasa, pues no se pueden reunir, no se pueden hacer estos bailes por el momento. Así es que es heresizo el baile y pues toda la gente ya está amplia, ya se desplegaron de esa reunión y las autoridades llegaron a llamarles la atención. ¡Gracias! 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 cuya le está la baila rebajada, pero se está bien de la baila arrebatada. ¡Ey, Candela! ¡Que me están quemando! ¡Agua, agua, mi amor, agua!